Hola, en este video te quiero mostrar como cambiar un fusible bueno, lo primero que necesitamos hacer es bajar el interruptor y posteriormente abrir el gabinete ok revisamos con un probador de este tipo de que lado tenemos la carga o la corriente tocas una punta del probador y con la otra terminal tocas una terminal interior en el caso esta es la corriente y esta es la tierra subes la palanca y revisamos en la parte de abajo esta era la corriente pero aquí no hay, al parecer el problema es con este fusible y aquí no marca porque esta es tierra una forma de revisar los fusibles muy sencillo es pones una terminal aquí y una acá si te marca quiere decir que este de aquí a aquí está funcionando bien y esto quiere decir que este de aquí a acá está interrumpido bueno, lo que necesitamos es retirarlo el fusible lo abrimos en el caso de este se rompió la resistencia bueno, lo vamos a cambiar la introducimos y revisamos que la terminal quede bien asentada en esta parte ok por el otro lado igual y cerramos recuerda bajar la palanca antes de instalarlo ok, ahora si lo podemos conectar listo subimos la palanca y probamos ok está funcionando correctamente eso es todo cierras el gabinete no y y y y y Gracias.